que indaga, que quiere conocer aspectos de nuestra ciudad que se mantiene siempre en actividad claro, y uno, claro, para eso para hacernos conocer también cuestiones que tienen que ver con nuestra historia con nuestras costumbres, con nuestra cultura que tenés que trabajar permanentemente y después, bueno, lo que tiene bueno que eso después vos lo compartís con la comunidad y eso es lo que está haciendo el ex concejal de La Plata también es periodista, es historiador y que, mirá vos, fue declarado hace poquito, personalidad destacada de la cultura de nuestra ciudad y se trata de Hugo Márcico, él está en línea ahora, en estos momentos, y le vamos a dar la bienvenida, estamos aquí con Virginia San Román y Daniel Veloso, te saludamos, Hugo, ¿cómo estás? Hola, Virginia y ahora, Daniel, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, buenos días, Hugo ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien Bueno, felicitaciones, Hugo Felicitaciones Personalidad destacada A ver, la típica pregunta ¿Qué se siente ser personalidad destacada de la cultura de la ciudad de La Plata? Una pregunta, viste que nunca se ha hecho A ver, me parece que estamos Yo se me corta Sí ¿Me escuchás? Te escuchamos, Hugo, ¿eh? Sí ¿Me escuchan? Sí No se escuchan Ah, bueno, yo no te escucho muy bien por eso Ah, a ver Si podemos corregir ahí Este Es el zoom Debe ser la señal La señal de internet Puede ser Puede ser ¿Ahora me escuchas, Hugo? Sí, ahora me escuchas Perfecto Bien, te decía Que te iba a hacer una pregunta Que nunca se hizo en el periodismo Es ¿Qué se siente Que ahora sos Personalidad destacada Que fuiste declarado Personalidad destacada De la cultura De la ciudad de La Plata? Bueno La verdad que Fue un gran honor Que el Consejo Deliberante Por unanimidad Haya hecho esta designación Yo le quiero agradecer Especialmente A la concejal Virginia Rodríguez Unida de mucho sangre Que impulsó el proyecto Y a los concejales De los distintos bloques Porque También Lo apoyaron Todos los otros bloques Y hubo palabras Sergiosas ¿Qué se yo? Del concejal Morroy De De Juntos por el Cambio Del concejal Frank Gould De la Unión Cívica Radical Del concejal Crespo Del GEM Y por supuesto De Virginia García La verdad que fue Un gran honor Este Que es un poco A la trayectoria Y al trabajo Que vengo haciendo En los últimos años Relacionado A los temas De la cultura Así que Estoy muy feliz En un año Que en lo profesional Cultural y social Me fue muy bien Pero no en lo familiar Digamos Tuve más pérdidas Este año Que realmente Me han tocado mucho Pero bueno Trato de equilibrar Esas cuestiones Claro Sí Recordamos Tu hermano Carlos También la comunidad Una persona muy querida En Olmos Con mucho compromiso Social Comunitario Una muerte Que se sintió mucho Y bueno Sí Lamentablemente En junio Y la semana pasada Perdí a mi suegro También Que era casi Como un padre Para mí Así que también Estoy medio Como golpeado En los afectos Familiares Digamos Pero bueno Todo esto otro Me genera Como una Digamos Alegría Porque la verdad Que Y yo lo decía Ese día En el Consejo Deliberante Que me permitieron Decir unas palabras También Y agradecía Y decía Qué importante Que es que los homenajes Se hagan en vida También Eso siempre Lo trae De generar Porque es un tema Que después Lamentablemente Se hace Cuando Las personas Pero bueno En este caso Tuve la suerte Que me lo han hecho En vida Así que estoy contento Por eso Sí Aparte Viste Cómo es la vida Hugo Cómo la vida A veces Trata de compensar Los dolores Con las alegrías Acá Que te brindó El Consejo Deliberante Y qué bueno También Que cuando uno Trabaja Por el bien De la comunidad Y por aportar Su conocimiento ¿Cómo Viste Atravesa toda La política ¿No? Ahí no hay diferencias Ahí no No hubo Contra No hubo Miones adversas Nada Se pusieron todos De acuerdo No Vos sabés Que justo Este día Bueno Yo Tuve la suerte También de ser Concejal De ahí Donde te conozco A Daniel Éramos jovecitos Todos Ahora también Lo somos Pero tenemos Algunas canas Yo en lavar En el pelo Por lo que estoy viendo Este Y ese día También trataban El presupuesto Y había una gran Viste O sea Hubo una gran Discusión Y polémica Y todo Cosas como La mía También Fue un honor Para mí Porque previo Al reconocimiento Mío Lo declararon Ciudadano Ilustre Al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel Nada más Y nada menos Que ese gran Argentino Que ha hecho La bandera De los derechos Humanos Y bueno Y después de eso En eso también Hubo unanimidad Y bueno Lo mío también Así que Eso también Llena de satisfacción Y sobre todo Los concejales Digamos Frank Gull Y Morroy Que en la época Que quizás Llegamos a estar Fuimos contemporáneos Por ahí Y habíamos tenido Discusiones Pero siempre Con altura Con respeto Con Digamos Con responsabilidad Y eso fue Lo que también Reconocieron Me reconocieron Ese día Para mí Me reconocieron De satisfacción Que bueno Hugo Y crees que Sobre todo La política Hoy lo hablamos Al comienzo del programa Con Virginia De que a veces Uno ve en ámbitos Del deporte Que el deporte También es parte De nuestra cultura Que a veces Que no vemos Que eso no ha sido No ha sido Como una prioridad En la agenda De la política La verdad La cultura Me da esa sensación A mí Y claro Quizás De las prioridades Por ahí se ponen Que se ponen En otros lados Que hay Que hay Otras necesidades Pero Es como que Yo lo siento Hablando Con los sectores Los distintos sectores De la cultura Como que Digamos Cuesta Sí, sí Se habla Se hace cosas Y demás Pero No está Me parece mucho En la agenda De la política El tema De la cultura Claro Hay otra prioridad En lo social En este momento De la pandemia En lo sanitario Pero es tan importante La cultura Para Digamos Hasta para la salud Mental De nosotros Para todos Lo que nos pasó En el encierro Nosotros En el encierro Hicimos muchas Actividades Culturales A través De esto Que nos permiten Las redes sociales Porque entendíamos Que es una manera De distracción De la gente Más En esa cuestión Inédita Que fue El encierro Y también Lo que sigue siendo Ahora Esta parte De la pandemia Pero Realmente Pienso que La cultura Y sufrieron Mucho También En estos dos años La gente De la cultura Porque Digamos Se suspendieron Todas las actividades Prácticamente No se pudo Hacer nada Y además La persona Que es artista Básicamente Tiene una sensibilidad Muy especial Entonces También lo afectó De una manera De una manera Especial Todo este tema De suspender Actividades Del encierro Y de la política Yo tengo una visión Nosotros Pienso que en otro tiempo Sí Virginia Te iba A preguntar Sí, te escucho bien Te iba a preguntar Justamente Recién hacías referencia A que fuiste Concejal Hace unos años Y conviviste También En este espacio Con Algunos de quienes Ahora Son concejales Nuevamente El consejo Deliberante De ese momento Y el de ahora ¿Se puede Comparar Se puede comparar El nivel El nivel De De compromiso O el nivel De debate Que hay En el recinto Mirá Yo no he No he participado De muchos debates Puedo hablar Por lo que me cuentan Este Pero en realidad Los tiempos También son distintos ¿No? Y Y también A veces Cuando Los Este Hay Mayorías Así Tan importante Como la que tiene Hoy el gobierno Municipal Digamos Se genera Porque a nosotros Nos ha pasado También En otra época Se genera Que como que El consejo Tenga O pareciera Que tuviera Un rol Un poco Más acotado Pero No Estaba Funcionando Y Y Los debates Bueno Yo pienso Que está Relacionado Con el tiempo Que vivimos ¿No? Y La El compromiso Que tiene Cada concejal Y Pienso Que es Siempre Lo mismo Quizás Quizás Antes Yo Veía Separando Al tema Del consejo El liberante En este caso Pero si Voy a hablar Un poquito De la Política Nosotros Teníamos Una Militancia Y una Formación Que surgía Bien desde Abajo ¿No? De decir Bueno Vos empezabas A militar En política Y lo Primero Que hacías No tenías Un cargo En ningún Lado Ibas Trabajabas En tu actividad Privada A la noche Ibas a pegar Afichas Pintar Paredes Trabajar En lo social En el bar En el comité En la Básica Y hoy Me da la Sensación Que Y ahí Se hacía Una formación Política De los cuadros Políticos Digamos Y hoy Me da La sensación Que eso Cambió También Quizás Cambió La sociedad También Estoy hablando A lo mejor De otra Sociedad Pero Me da La sensación Como que Que muchos Llegan A un Un cargo Primero Y después Empiezan A militar Digamos Es como La inversa Claro Entonces Bueno Es como Que hay Un desconocimiento Me parece Claro Se arranca Al revés Ahí Hugo Virgen me estaba Comentando De algo Algo Me comentó De vos Este A ver Cómo es esto Hablando De hacer Conocida La ciudad De hablar De las Plata Bueno El libro Llegó A un Certamen En España ¿Verdad Hugo? Sí Bueno No En realidad Nosotros Vamos a Participar Mañana El 24 De una Actividad Que se llama Foro Poético De Murcia En España Pero No está No tiene que ver Con el libro Tiene que ver Con Yo voy a representar A la Argentina En este caso Por la Por la Plata Y voy a Hacerle un Homenaje A un poeta A un reconocidísimo Poeta De la ciudad De la plata Histórico De la ciudad Que ya no está Entre nosotros Que no lo puedo decir Porque Tenemos que esperar Que salga Que salga el documental El día Sale el día 24 Y va a haber Poetas De España De Argentina Bueno De Argentina Voy a leer yo Uruguay Y Chile Y bueno Y eso Digamos También Es un orgullo Porque llevamos Internacionalmente A conocer A la ciudad A través De sus poetas En este caso De un poeta Que cuando ustedes Lo puedan ver El 24 Van a ver Que es Alguien muy Querido Por la ciudad ¿Y cómo va a ser eso? Y bueno Y eso nos llena De satisfacción Y después Con relación Vos sabés que A mí Tengo como un delay Y a veces No escucho bien Bien Te preguntaba Hugo A ver si Ahí me escuchás mejor ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo vamos A conocer nosotros Lo de ese encuentro De Murcia? Bueno Ese encuentro Va a ser Por redes Por redes sociales Este Y es un documental Que después Va a estar en YouTube Y Y bueno Y ahí Como les decía Representantes De De estos países Cada uno Va a ir Con una Con una impronta O con su propio Tema O llevan Un tema En este Que era Música De las dos De los distintos Países También Músicos Digamos Así que Realmente Es algo Muy Muy importante Se llama 73 Foros De la cultura De Murcia En España Y bueno Y lo vamos A partir Por las redes Sociales Ni bien Este el día 24 Perfecto Perfecto Hugo Estás trabajando ¿Estás trabajando En algún libro En algún nuevo Trabajo Ahora? Bueno Mira Nosotros Digo nosotros Porque Con Cristina Espinosa Que estuvo Con ustedes Que también Venio a estar Presentamos Este año Un libro Sobre La plata Y la masonería Que ese fue Un trabajo Realmente Muy interesante Porque Es un tema Que cuando uno Habla de la historia De la plata La masonería Surge Constantemente Cuando uno Investiga Sobre La historia De la plata Y Cristina Es una especialista Diez años Guía turística Guiada en el cementerio Investigadora histórica Así que Fue un placer Presentar ese libro El año pasado En medio de la pandemia Presenté La noche De secuestro Que fue mi primera Visión Digamos Y Venía ya Desde el 2008 De presentar El libro 2008 Y 2018 Dos libros Sobre la historia De la plata Y ahora estoy trabajando En En un proyecto También Que todavía No puedo hablar Mucho Pero Está relacionado Un poco A todo el tema De De la pandemia Pero de la pandemia Es como Una Es un diario Se los voy a contar Es un diario Como de cuarentena Todos los días Que vivía Escribía algo Y creo que Voy a ver si Durante todo el encierro ¿No? Y bueno Y ahí uno va viendo Cómo va Cómo fue evolucionando Este Uno con Con esa medida ¿No? Este Día a día Así que Voy a ver si puedo Y me da la posibilidad De presentarlo Así que Pero eso para el año Que viene Recién Todavía está Tengo el trabajo hecho Lo tengo que De protegir Y ordenar Digamos Así que Perfecto En eso estaría Es muy interesante Seguro Muchos van a tener Ganas de leer Porque Seguramente tus experiencias Son comunes Y han sido Atravesadas Por muchos Por muchas Personas Durante la pandemia Hugo Permitime Compartirte un mensaje De un oyente Claro De eso Sí No Te decía Que Alcides Aguirre Nos deja Un mensaje Dirigido a vos Y dice Que sos un gran Dirigente Y una muy buena Persona Y te manda Un abrazo Bueno Muchas gracias Alcides También es un amigo Este Y Junto con Mariana Están haciendo algo Importantísimo Con todo el tema De De teletrabajo Y todas las nuevas Tecnologías Así que le mando Le mando Un gran saludo Alcides Muchas gracias No Y Virginia Lo que vos decías Yo Por eso Pensaba Dos cuestiones Con esa idea De la posibilidad De leer Primero Que Todos se van a sentir Identificados Porque De una u otra manera Como han vivido Cada uno Y Ese momento ¿No? Y también Un poco Para dejar Un registro Este Para Como la posteridad Digamos ¿No? En el sentido Nosotros está bien Ahora están Estas nuevas Tecnologías Y demás Pero quizás Este De acá Un par Un par De décadas Este A lo mejor Se va a hablar De otras pandemias No ya De esta Específica Y Y bueno Por ahí Este Dejar También Como Un libro Un registro ¿No? Esa sería Como La idea También Está muy bien Hugo Está muy bien Como siempre inquieto Hugo Este Por suerte Está bien Mientras Siempre lo digo Mientras el físico Y el alma Me Me den Este Voy a Voy a seguir haciendo El día Que no Que no me dé más Este Ahí voy a parar Perfecto Hugo Así al pasar Y ahí como cierre Y en materia política ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tenés pensado algo? No Yo Mirá Lo decía el otro día En el En el Consejo Deliberante Hace Muchos Años Que dejé De De ocupar Espacios En la función Pública Y me fui Dedicando Muy Concentrado Con Las instituciones Soy vicepresidente De círculo De periodistas De la provincia Ahora me acaban De elegir Como vice Por el círculo Estoy en la Federación De Instituciones Culturales Y Deportivas De La Plata Y me acaban De elegir Como vicepresidente Primero Así que estoy Más concentrado Estoy en el Rotary Club El Disque Tolosa Más concentrado En el tema Institucional Y en el tema Literario Digamos También estoy Colaborando En la SADE La Sociedad Argentina Escriptorio Filial La Plata Así que Todas mis energías Están puestas En esas cosas Que me gustan Y a esta altura Viste También uno Busca los lugares Donde se siente cómodo Yo ya donde Veo que no me siento cómodo No digo nada No me enojo Y tomo distancia Y aprendo para otro lado Porque uno cada vez Tiene que pensar Yo ya tengo 58 Si bien soy Relativamente joven Pero También tiene que pensar Que sus energías Hay que ponerla En cosas Positivas Y no en cosas Que dividan Y yo el otro día Decía Lo que sí Siempre lo dije Y siempre sueño Y lo dije Ese día En el Consejo Deliberante Es que haya Para salir De toda esta situación De crisis Que vivimos Permanente Porque no es solamente La pandemia Yo creo Que todo el periodo Democrático Fue muy Muy complejo Ni hablar Lo que fue La dictadura Y todo eso Pero Pero hasta que aquí No se logre Una verdadera unidad Nacional Pienso Que va a ser Muy difícil Si seguimos Te planteando El tema De las grietas Y las divisiones A mí que no me cuente Yo sinceramente Estoy para sumar Y para multiplicar Me parece que Que eso es lo que Necesita esta sociedad Y no No restar Y dividir Porque me parece Que cada vez En lugar de evolucionar Vamos evolucionando Y me parece Muy triste Todo eso Especialmente Ya pensando En la sociedad Que le va a quedar A mis hijos Que ya son grandes Pero cuando tenga Nietos A mis nietos Así que Un poco eso A las nuevas generaciones Y pienso que por ahí Van a andar la cosa Que los jóvenes Que vienen con otra impronta Me parece Creo que pueden realmente De los jóvenes De hoy Sacar adelante Sin tantas divisiones Tal cual Tal cual Bueno Hugo Nuevamente te felicitamos Por este reconocimiento Más que merecido Y estaremos Expectantes El 24 Del lanzamiento Porque ahora Nos quedamos con la intriga De quién será el poeta Así que Exacto Ahí vamos a estar Inclusive No sé cómo lo hago Porque la poesía No es mi fuerte Yo escribo Más bien Cuento En ese aspecto Digamos No es mi fuerte La poesía No escribo poesía Pero por eso Rescaté Y el homenaje A un gran poeta Y lee una poesía De él Que es una Delicia De poesía Así que Un buen desafío Bien Bien Hugo Igual vamos a estar Pendientes En cualquier momento Sabés que estamos A disposición Y como dijo Virginia Te felicitamos Por ser Destacado Por ser Digamos Eligio Como personalidad Destacada De la cultura Por el Consejo Del Liberante De la Plata Y que bueno También Que lo disfrutes Que lo disfrutes Que la vida Compensa Hugo Bueno Te agradezco Mucho Virginia A vos Daniel Tantos años Que nos Conocemos Vos siempre En la profesión Peleándola Agradezco Ana María Que siempre está Atenta A todo Y decirle A la audiencia A ustedes Y a la audiencia Que tengan Unas felices Fiestas Que por favor Se cuiden Mucho Porque la situación No terminó Está muy compleja Por lo que estamos Viendo En todos lados Y ahora Se está complicando Nuevamente acá Así que Cuidado En las reuniones Cuidarse Hay que convivir Con este virus Pero cuidándonos Totalmente Vacunándonos Aunque no nos guste Y cuidándonos No, no queda otra Adherimos Muy bien Hugo Muchísimas gracias Como siempre Muy amable Y un gusto Hablar con vos Te mandamos Un abrazo Hugo Abrazo enorme No Gracias De fin Un abrazo Un abrazo Fue Hugo Márcico El experiente Historiador De la ciudad De La Plata Y recientemente Reconocido Como personalidad Destacada Por el consejo Deliberante De la ciudad